Ui, ua, ah, iban Digo, me la pela Ui, ua, ah, iban me va a pelar ¡Hala! Toda cinemática la hemos pasado, ¿eh? Bueno, con el Scorpion te voy a pegar una paliza que... ¿Qué va? Desgraciado ¡Oi, va! Del Mortal Kombat, chaval ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Oh! ¡Elo, Scorpion de fuego! ¡Venga, vamos! Pero, tío ¿Eh? ¿Pero qué dices? ¡Toma! ¡No, tío! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¿De qué cojones más? Que te meto el pali con el ojo ¡Eh! ¡Con el palo! Ah, compañero Pero, madre mía ¡Estate quieto! ¡Estate quieto! ¡Me lo! ¡Está tú quieto! Pero, tío Es tío Es como usar la lejana distancia, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Toma! 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 Hay una cosa ¡No, no! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Me cago en tu! ¡Ja, ja, ja! ¡Era aquí! Pero se ha desgraciado Si es que no me voy a levantar ¡Venga, compañero! ¡Ataque final! ¡Oh! ¡Halo! ¡Me cago en todo, tío! ¡Toma, chaval! ¡Me cago en todo! ¡Flipo, eh! ¡Madre mía! ¡Vamos a ver a este! ¡Eh! ¡Tranquilo, compañero! ¡Madre mía, tío! Yo no, no lo entiendo, tío ¡No entiendo! ¡Por qué hace eso! ¿Quieres darle? ¿Quieres darle? ¿Quieres darle? ¡No, es que no te doy, tío! ¡No, no! ¡No reacciona mi personaje! ¡A ver! Es que no reacciona Es que no reacciona Venga, te cojo Y te hago un manojo Es tu manojo Te ha palizado No sé qué coja Pero mi personaje no ha reaccionado No, no, te pego uno parizado de lado, tío, ya está Te he dejado reaccionar No me cojo más el Robinesen y el polo Bueno, duelo de tigresa ¿Estás preparado, Braxter? Esa, ¿sabes? Duelo de guarrilla O sea, que la capitana america ¡Mira, tío! Bueno, Iban Forever convertido en Catwoman Y Braxter convertido en la capitana america No sé cómo se llama ¡Ey! Que llevo una espada, compañera ¿Qué es esto? Ven, ven, ven Que te metes con mi espada ¡Chá, chá, chá! ¡Eh! ¡Ole, ole, ole, ole! Toma, chá, toma, chá A ver, este Este es Joder, vale ¡Uy, va! ¿Pero qué haces, tío? Sí, pegarte Pues toma ¡Hola! Pero, tío Es que es muy rápida la escapota ¡Eh! Hombre, soy un gato, compañero ¿Qué quieres? Me cago en la puta A ver, con el látigo A ver, es que tengo diferentes armas Tú también, ¿no? Sí Me cago en todo, tío ¿Me estás prendiendo una paliza, tío? Estoy impresionante, tío ¡Eh! Le estoy dando lo que me pide ahí Toma Toma, madre Puta madre ¡Déjame en paz! Tú hizo todo el super ataque, tío Y no va Ya te lo he hecho, ¿no? Ah, no ¡Eh! ¡Maldito! No Pero, ¿por qué a mí no me sale? ¿Cómo es el super ataque? ¿Con esta? No lo sé, tío ¡Eh! ¡Serdúpilo! ¡Mira cómo me agacho, Iván! ¡Mira qué culo tengo! ¿Es que no tiene super ataque o qué? Solo me cambio de lado ¡Ay! ¡Por favor, por favor, por favor! ¿Es que solo me cambio de lado? ¡Eh, compañero! Porque le tienes que dar a los dos a la vez, chaval No, le doy a los dos y no lo hace Cambio solo de lado ¡HOLLO! Tú, que te cargas al escenario, compañero ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, tú, tú, tú! ¡Me matas, me matas, me matas! ¡Me matas, me matas, me matas! ¡Qué cerdo, tío! ¡Te gané, compañero! ¡Te mucho la puta woman esta, tío! ¡Toma, woman, chaval! ¡Me cago en la leche! ¡Cómo reparte, eh! ¡Triple y, hueviputa!